Desde el Cerro de la Z, en Los Cabos Baja California Sur ¡Qué onda morrillos! ¡Qué onda morrillos! ¡Feliz tercer día de New York Fashion Week! Sí, ya me arreglé y todo, nada más mis greñas pues, ¿no? Están al natural Este, pero sí, este, este, este Sigo diciendo este, este, este Sigo nerviosa, como se pueden dar cuenta Cuando soy nerviosa, hablo rápido y digo mucho este y um Así que, estoy un poquito nerviosa Pero chequen mi outfit, antes de que se me olvide ¡Bam! ¡Bam! Estas greñas Hoy, este, pues más relax, decidirme Con jeans, chaconcitos Y esta blusita como transparentita, con muchas plebesitas Y abajo un bodysuit como de pelusita Velvet, no sé cómo se dice el material Pero sí, moradito Y de hecho no estaba planeando ponerme este outfit así Fue desde el momento y la verdad me gustó más que lo que tenía antes Y van a peinar, pues en unos cuantos minutos Así que voy a sacarme el cabello rapidito Porque todavía quedó medio húmedo de la lavada que le di ayer ¡Oh! Me veo súper azul I'm blue Fall screen out Die Fall screen out Ni sé si así va Pero ya me va a sacar el pelo Ya estoy lista Completamente Ya todo en mi bolsa, los colgadores ¡Oh! Chequen, ayer noche Cuando estaba ya desviciéndome Ya sin maquillaje Me quité el peinado y me cepillé el cabello Porque me cepillé antes de lavármelo Toca en la puerta y yo Che, esto sí te ha que buscar un brasier y todo Así que estaba como bien apurada Pero me trajeron esta bolsona Con cosas de Chesame Y este como para hacer ejercicio Un tapetito Y venía también este cargador ¡Yee! Para celulares Así que la verdad yo estoy súper súper contenta Porque siempre estoy preocupada que se me muera Porque pues me la paso mi celular Tomando fotos Snapchat Hablando con pelón Este, hablando con Los de Chesame Con Manuela Así que Todo el día estoy en mi celular Esto está perfectísimo Ya tiene el de este El de este, los de estos Esta cosa tiene Pero sí, este Ya Creo que voy bajando No me ha hecho text Manuela de nada Pero Morrillos, chequen mi peinado Es una troncita al lado Es ok Con onda Siento que me parezco como una princesa Con el pelo chinito Y con esto así como grandote Pero me encantó Me gustó Ahora sí Vamos a ir al show Número 2 Muchas gracias por mi pelo Me encanta Gracias, adiós Y con el pelo chinito Y con el pelo chinito Y con el pelo chinito De hecho, estamos vloggando allá, creo. Me extraño a mi bebé. Y con los tacones sonríos. Ando camine y camine. Si en este viaje no aprendo a andar en tacones así bien, la verdad no sé cómo es que voy a aprender. Pero creo que voy a ser profesional para el lunes. Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? Dios mío, nada que ver. Y aparte todas las modelos también tienen puros plaques. Y nosotros subiendo en tacones. Me había traído mis zapatitos o mis cumbers y yo a gusto de la vida. Estoy comiendo un panecito, un croissant, porque mi tripe ya estaba rugiendo. Así que ella ocupaba algo Porque lo único que comí esta mañana Pues hoy fue más temprano que ayer Así que solo comí como Cinco almendras que quedaban Y ya me desacabé todas Y sí, ya tenía hambre Y Manu aquí está con mi bolsa Pobrecita Le dije que me la diera Y ella no, no hay problema Es que la dejé en la silla Y ella fue a comprar el pan Y Sara Sara es tan cool Me encanta Yo hablo inglés, bye Bye Ya casi llega ¿Qué? Así se llama Y se me está hablando en chino Chequen esto Chequen esto, borrillos Oh my God Los edificios saltotes, saltotes Me encanta, me encanta, me encanta Yo lo extrañaba tanto Y acá también En serio, volteo para cualquier lado Y estoy como que Thank you Hi Acabo de regresar, morríos Ay, puro codo Ya he regresado al hotel Creo que me voy a quedar dormida un ratito Son como las 12 Pero básicamente Toda la noche me quedé No toda la noche No son mentiras Me quedé despierta Como hasta la ¿Qué eran? Como una y media Viendo Netflix otra vez Con mi baby Ya saben Como siempre Aunque me esté muriendo de sueño No sé Me gusta Ver aunque sea un episodio con él De lo que sea Una movie Un show Lo que sea Así que otra vez Este Vimos como dos episodios juntos Y después ya Quedé bien dormida Y otra vez me estaba despertando Como mil veces en la noche Solo para checar el celular Y ver que no se me había pasado Mi alarma O lo que sea Siempre estoy traumada con eso Cuando este viejo sola Y me desperté A las 6 de la mañana Que son las 3 de la mañana En San Diego Así que No puedo ni con mi alma Así que me voy a quedar dormida un ratito Hasta mis ojos están todos rojos Ah, se ve mi delineador Mi delineador este de morado Me encanta Pero sí Me voy a quedar Ya Dormida un ratito Nos vemos al ratón Ríos Para editar Ya es hora De levantarme de la cama De dejar la laptop Ya mandé el video y todo Y También ya Perón editó Todo el vlog Nada más yo Pues hice El título Este Lo de la cajita de descripción Todo eso Pero quiero que me digan A ver si está bien Si le gusta el título o no Pero está jugando ahorita Tiene un partido Y yo Ya no aguanto la hambre Así que vamos a ir a Whole Foods Otra vez Otra vez A ver qué encuentro Para traerme Para comer Porque la verdad no me gusta ir a comer sola No se me da cosa Estar como sentada Y así como que no más Así que Yo creo que Hasta el domingo El domingo voy a tener todo libre Así que ese día Va a ser el día Que voy a explorar todo Así que hoy Mañana Es puro Pues trabajo Ya el domingo Pues para mi sola Y el lunes Ya me voy de regreso Así que si vamos a ir a comer Porque ya Me estoy mal pasando Y no voy a poder comer Y me voy a dar la panza Después de comer Pedí una ensalada No sabía ya Qué pedir Están como puras Así Pero está Como bien raro el menú Así que aquí Pedí mi ensaladita Con pollo Y ahí está Mi ensaladita Que la van a Hacer Por Dios Como que este hotel Tiene como un montón De eventos siempre O fiestas No sé Pero hoy otra vez Hay un montón de gente Allá Abajo De hecho Manuela me dijo Ay, deje de entrar Le he papado Casi la soto Seguridad primero Ya saben Manuela me dijo Que la fiesta de ayer Era de los Kardashians Y yo ¿Qué? Con razón Había como un desastre Allá abajo Y un desorden Y todo Y dije Con razón Yo ni en cuenta Y acá Comiendo mi Subway Y allá las Kardashians Arriba Te ando party Comiendo mi ensaladita Con mi abita Y viendo Modern Family Vi que estaba Y dije No Lo tengo que ver Porque este show A mí a Perú nos encanta Entonces cuando estoy Sola Me gusta ver shows Que nosotros vemos juntos Como Modern Family O si no Está bien chistoso Ok También Bob's Burgers Bob's Burgers También nos encanta Y cuando lo veo No me siento tan sola Porque siento que Él está Pues al lado de mí Viéndolo Ay, qué cursi Ya sé Mejor me voy a comer Mi ensalad Bueno amor Ya otra vez Me bañé A ver el pelo Otra vez voy a ver rico Porque mañana Me va a peinar Otra vez Me puse todas mis cremas Todos mis aceites Así que Sí, ya me voy a dormir Que mañana otra vez Espera en tarde Temprano No tan temprano Como hoy Pero de todos modos Temprano Y mañana es un día Más largo No sé Si me pueden escuchar Así que Sí amor Buenas noches Que se ven Con los señitos Cuidamos muchísimo 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 Muchas gracias por este video Muchas gracias por todo Muchas gracias por todo su amor Y apoyo Siempre, siempre, siempre Siempre se la rifan Esperamos que Todos estén bien Los queremos un montón Que ahorita me los cuide mucho Mucho, mucho, mucho Mucho Y nos vemos para El próximo vlog Bye